Voy a sonar así escuchado Por mi vez cuando la vi llegar La vi luciendo su trato y bonito Seguramente quiera conquistar A toda aquel que muestra su camino Seguidamente la invita a bailar Se comentaron como los amigos Que a esa morena la irá conquistar Pero toditos dijeron lo mismo A esa morena la irá conquistar Pero toditos dijeron lo mismo A esa morena la quiero yo ¿Para qué? Seguramente la quiero estar ¿Para qué? Por su encanto en la sanación Por su derroche de juventud Es hermosa Chula Es bonita Preciosa Esa negra preciosa Me fascina Esa negra preciosa Ay, negrita de mi corazón Y esa morena la quiero yo ¿Para qué? Linda para bailar ¿Para qué? Linda para gozar Linda para... Ay, 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 ay ¿Sabes qué? ¿Sabes para qué la quiero la negra? Ojo Para que me preparen los mates a esta hora ¿Eh? Seguimos bailando Seguimos moviendo las palmas Vamos, 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 todo y David Vamos, vamos, a bailar Y ahora acabo yo para que me quieras Si tú quieres olvidarte de mí Me arrepiento de quererte y te verás Cuenta loca, dueña de mí Y ahora acabo yo para que me quieras Si no tienes el lugar para mí Si sufrirás como yo te hicieras Duele que más mueres en mí Si te quiero para mí nada más Mi amor es tanto por ti Pero yo estoy cansado Y te voy tan loca de ti de aquí Cuenta no sea dueña de mí Me ha llorado demasiado por mí Vamos Si es que tú no me quieres No te interesas de mí Duele que más mueres en mí Mi amor desesperado Oh, Machiaterre Ay, gracias Hola, Raquel Para todos los barrios Correntino Y es que tú no me quieres No te interesas de mí Duele que más mueres en mí Mi amor desesperado Bueno Ay, amor Recuerdos Oh, Nero Hay que te voy a hacer el peito Cuántos recuerdos Cuántos recuerdos con este tema ¿Eh? ¿Te acordaste, Eva? Oh, Torreviejo Vamos a cantar Esto que suena Esto que dice Si, si Fui feliz a tu lado Y no es así decir Que hoy Hoy Que el amor se ha marchado Y no hay más que sentir Vamos a cantar La culpa no sé De qué puse No pienses que te quise dañar Si dije quererte Fue porque yo nunca Yo nunca Nunca, nunca Nunca te engañé Y no se dañes Las cosas hermosas Yo no los voy a olvidar Nada más Te voy a olvidar Que voy a olvidar Que nadie podrá borrar Conozco Que el destino Y ya no podremos continuar Pero por siempre serás Pero por siempre serás En mi vida El amor Que yo quise más Arriba de las palmas Arriba de las palmas Arriba de las palmas Vamos, Chico No hay nada más difícil que vivir sin ti Oye Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo No anda por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Sería tan feliz Gracias familia Así no vamos Así no vamos Así no vamos Le vamos